¡Hola chicos y chicas de youtube! ¿Cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Estamos de vuelta una vez más en el canal y el día de hoy les traigo un nuevo video tutorial para el canal. Y estamos hablando, por supuesto, de los tutoriales de Aternos, en el cual tengo un complemento bastante interesante que yo sé que les va a gustar y es que específicamente vamos a ir al grano. No quiero enrollarme mucho, no quiero que el video se alargue innecesariamente porque sé que muchas personas me lo han dicho. Y es que sí, estamos hablando entonces de un plugin que se llama World Edit Selection Visualer. Y es que ¿qué hace este plugin? Como el plugin lo indica, lo que hace en este caso es que cuando usted marca una región este se pueda visualizar, digámoslo así, con diferentes tipos de partículas. ¿Lo ven? Aquí entonces en las screenshots yo estoy mostrando entonces las partículas que este puede mostrar y las diferentes selecciones pues que han puesto así en lo que serían las imágenes de la página. ¿Lo pueden ver? Diferentes tipos de partículas. Por ejemplo, en este caso a nosotros nos sugieren de que si nosotros tenemos el protocolo live instalado entonces nosotros vamos a poder ver partículas de más de 16 de distancia. Algo entonces que eso viene supongo que muy bien para aquellas personas que tienen computadores muy avanzados y que tienen la renderización a muy alto, o sea que tienen más de 16. Yo por lo regularlo normalmente lo uso en 16, así que yo por ejemplo el protocolo live no debería instalarlo. Inclusive si ustedes lo quieren hacer pues es libre de ustedes. Por supuesto para entonces poder ver estas partículas mayores de 16, además necesitan tenerlo instalado y por supuesto ver la documentación que sería esta, que aquí entonces te darán los pasos específicamente de cómo usted en este caso ampliar lo que sería esta parte de las partículas. Por supuesto que entonces al instalar el protocolo live, digámoslo así, aquí nos dice que requiere entonces protocolo live al ser instalado el buscín en el server y que esta opción necesita tener activada lo que sería la opción de partículas distancia mayor de 16. Y ya eso entonces como que usted puede ampliarlo mayor de 16. Yo no me quiero enrollar mucho a eso porque sé que es innecesario y sé que muchos de los computadores ni siquiera los más avanzados utilizan 32. Entonces sé que algunos utilizan 32, otros utilizan menor porque usted sabe que igualmente el impacto de FPS siempre se llega a ver entre más poquito o entre más amplio. Entonces vamos a empezar, no quiero que me enrolla mucho y simplemente cuando ya estemos en Aternos vamos a buscar entonces lo que sería ese plugin simplemente con escribir WordEdit. Ustedes pueden escribir inclusive WordEdit y ya te aparecerá entonces en la última selección de abajo. Tengo que tener resaltado de que necesitan tener instalado el plugin del WordEdit antes porque entonces cómo van a hacer para que este se complemente uno al otro. Instalando entonces el WordEdit selección visualer vamos a instalar la última versión que es la 1.4.8. Una vez entonces instalados yo no voy a instalar el protocolo y porque creo que no lo necesito. Si ustedes creen que su computador es muy resistente para ver a más distancia, a más de 16 de distancia pues eso ya es decisión a ustedes. Una vez entonces instalado esto como ustedes ven voy a files y aquí como ven tengo entonces el WordEdit. Este sería el WordEdit, este sería la del WordEdit, no sé por qué no se me instaló el otro. Se supone que lo acabé de instalar y no me aparece. Muy bien, a ver vamos a volver a instalarlo. Ustedes saben que normalmente Aternos tiene sus problemas con los servidores pero bueno no pasa nada. Vamos a intentar volver a instalarlo. WordEdit, selección visualer y ahí vamos a instalar la última versión. Vamos a mirar a ver si se instala, si se llega a instalar. Ahí está, entonces supuestamente ya está instalado. Vamos a files para comprobar que sí está instalado. Ahora sí está instalado, lo ven, ahora sí está instalado. Y una vez entonces esté instalado es importante abrir el servidor. Aquí entonces yo les voy a dar un pequeño spoiler de una próxima actualización que se viene en mi servidor. Porque ustedes saben que yo utilizo Aternos también como para poder ver ese aspecto, digámoslo así, mejorar el aspecto visual del servidor. Y es que claro, aquí yo construyo o construimos específicamente. Entonces vamos a esperar a que el servidor esté abierto. Ustedes saben que normalmente yo les digo y les sugiero de que cuando el servidor esté abierto vayan y comprueben a la consola de que el plugin funciona correctamente. Porque en este caso yo estoy gustando la 1.8.8 pero muy probablemente sé que a algunos no les funciona esa versión. Entonces es muy importante el que ustedes, dependiendo de que plugins vayan a instalar y dependiendo de la versión de su servidor, es que hay compatibilidad o hay incompatibilidad. Entonces hay que tener muy en cuenta eso antes de ustedes instalar un plugin, la compatibilidad que éste tenga. Por supuesto me están diciendo permiso Next, ¿tiene permisos? Sí tiene permisos, aquí justamente en el spoiler Usai lo pueden ver. Tiene entonces tres permisos. El primero entonces que este lo que hace es que cuando usted utilice, digámoslo así, el comando de WES, que es este, WES, entonces lo que hace es que ya usted no verá esas partículas. O sea, en pocas palabras, es como si usted no tuviera el plugin instalado. Pero entonces, si ustedes utilizan este permiso que es WES USE, entonces van a poder visualizar lo que serían esas partículas en la selección de esa región. Y si queremos utilizar lo que sería el relogear, lo que sería el plugin, lo podemos hacer para que en este caso si queremos cambiar alguna configuración básica de eso, también lo podemos hacer. Entonces ya saben que utilizando el comando WES, pueden entonces visualizar las partículas o pueden apagar esas partículas. Entonces es algo que la verdad viene súper bien. Una vez entonces hecho esto, igualmente aquí en la parte de la documentación, a usted les va a aparecer entonces todo lo que serían los comandos y permisos que se tiene. Además de algunas configuraciones básicas que lo que hace es que este puede reducir el lag con todo eso, las partículas y todo eso. Entonces es algo muy interesante. Por supuesto yo estoy utilizando lo que es el EVMOP. Yo sé que ustedes están viendo aquí lo que es el EVMOP. Vamos entonces a esperar a que me aparezca eso. Yo sé que el servidor aquí me dice que no está abierto aún. No sé por qué, creo que a mí me ha dado problemas de que muchas veces el servidor no me aparece. Y sí que es cierto que eso viene de la parte de Aternos, algo que seguramente tenga que reportar después. Una vez entonces el servidor esté abierto, se supone que sería este el que me debería mostrar el servidor que esté abierto. Pero veo que no. Me dice conexión. Voy a entrar a eliminar lo que sería esto y voy a volver a agregar la IP. Que sé que últimamente como me ha estado dando problemas esta parte de las IPs y muchas veces me toca hasta reiniciar el router. Y la verdad es rarísimo que me toque hasta reiniciar el router para poder acceder a lo que sería el servidor como tal. Algo que no debería estar pasando, pero bueno. Entonces, ¿cuál es el punto? Una vez ya abierto el servidor, nos fijamos en la consola, es importante para poder entonces saber o descartar problemas que tengan los plugins que nosotros instalamos. Por ejemplo, ustedes están viendo aquí que el plugin del WordEdit funciona y que el WordSelectionVisualer también funciona. Yo voy a apagar entonces el servidor para mostrarles lo que serían algunas configuraciones que este plugin trae. Porque sí es cierto de que trae algunas configuraciones como la de la renderización de distancia. Que para ustedes ver la renderización de distancia simplemente vienen a opciones, ajustes de gráficos y en el renderizado ustedes podrán ver entonces en qué nivel lo tienen. En mi caso yo lo tengo en el 15. Como ustedes saben también, el EVMob trae algunas opciones que es algo que probablemente no vaya a tocar mucho. Trae algunas opciones muy bonitas y todo. Y entre ellas trae una del WordEdit, por supuesto. Y entre esas del WordEdit trae una, el que usted pueda ver la región cada vez que lo marca. Algo que la verdad viene súper bien, toda esa parte de las regiones y todo eso. Aquí incluso trae otros servicios de la FK, bueno, un montón de cosas de la última versión. Y a mí la verdad me parece interesante todo lo que trae esta parte de todos estos complementos como tal. Y la verdad es que me gusta. Entonces creo que por aquí está lo del WordEdit. No sé en qué parte es que está lo del WordEdit. A ver si lo logro encontrar, que sinceramente a veces se me pierde. Inclusive ni siquiera lo encuentro. Disconnect, no lo encuentro. Nameja History, Improved Lava. Hay muchas opciones que tengo desactivadas porque la verdad no me interesan mucho. No sé por qué lo del WordEdit no me aparece. Debería supuestamente... Ah, creo que en Addons puedo ver eso. Aquí inclusive tengo los que tengo instalados, que son estos. Y en el WordEdit Quii puedo darle en configuración. Y es que claro, el WordEdit Quii trae la opción de que usted pueda ver lo que sería esa región como tal marcada. Si la quieren desactivar, la activan o la activan. Yo por ejemplo la uso activada porque con este caso puedo ver la región que yo tengo marcada. Entonces fíjense que es bastante chulo que usted pueda ver la región simplemente con el HeavyMob y no tener que instalar como tal un plugin. Pero es algo que es como complemento y es algo que es a decisión de cada uno. Eso sí es un poco molesto el de lo que sería el HeavyMob porque a mí me parece en sí que... No sé, como que te sofoca todo lo que ves. Ahorita les voy a mostrar específicamente eso. Bueno, una vez entonces estando aquí, no me quiero enrollar más en cuentos. Y vamos a venir a Files para mirar entonces un poquito lo que será la configuración de esto. Entonces entramos entonces a la carpeta de WordEdit Selection Visualer y entramos a la Config. Ustedes saben que la Config creo que es una de las potenciales... Es uno de los directamente... Archivos potenciales que ustedes necesitan más para la hora de configurar. Aquí por ejemplo podemos inclusive cambiar el LAN o cambiar lo que serían los mensajes. Y aquí nos dice por ejemplo el primero, Your Visualer ha sido enable. En ese caso, tu visualizador ha sido habilitado. Podemos copiar ese mismo mensaje y ya simplemente lo reemplazamos abajo. Pero cambiamos la última línea por deshabilitado. ¿Vale? Así de fácil. Aquí nos dice entonces Player Only, o sea, solo los jugadores permitidos pueden, digámoslo así, como esconder el visualizador. La verdad es que no me acuerdo que es Toggle, pero creo que es visualizador. Igual ustedes pueden también guiarse del traductor. Aquí por ejemplo fiador, palanca, interruptor, bueno, botón de activación. Yo la verdad es que sinceramente el traductor muchas veces no marca muy bien eso, entonces como que no me fío mucho de eso. Y por eso lo hago como a mi modo. El visualizador solo funciona con selecciones, no sé, como superiores a, digámoslo así. Entonces vamos a colocar el visualizador solo funciona con regiones superiores de, ahí está. Y aquí obviamente bloques, que sería la siguiente palabra. En este caso esta, esta se completa o se complementa con esta. Entonces el visualizador solo funciona con regiones superiores de tantos bloques, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Aquí entonces la configuración del visualizador ha sido recargada. ¿Vale? Para colocarle con éxito, ya está. Use protocolib para aquellos entonces que tengan que un computador bastante bueno, como les digo. Si tienen distancias mayores, ya saben, tienen que instalar el protocolib y tienen que ponerlo aquí en false, en true, perdón. Y en este caso ya ustedes, dependiendo de la distancia que quieran utilizar, lo pueden cambiar a 16, a 20, a 32, ya eso es lo que ustedes quieran. Y el máximo de size es el máximo de bloques que puede cubrir lo que sería esa región. Si ustedes quieren ampliarlo, si hacen estructuras de más de 10.000 de bloques así cuadrados, entonces ya lo pueden, digámoslo así, cambiar. Eso es decisión de ustedes. Creo que 10.000 bloques es demasiado, o sea, es una región demasiado de grande. La selección en ítem, ya saben que es el Word Ace, que sería la hacha de madera, que es la que se utiliza Word Edit. Aquí entonces aparecen las partículas de efectos. No sé si se pueda cambiar. Y es algo que normalmente debería, supuestamente, decir por acá. Configurable Particle Effect. Supuestamente se puede configurar la partícula de efecto, pero, a ver, vamos a mirar el plugin. Ah, vale. Al parecer, este utiliza un plugin, una librería diferente. Esta librería, bueno, esto sí es, bueno, puras dependencias. Ordinar y color. Bueno, aquí la verdad es que no conozco mucho de esta librería. Pero sé que se utiliza diferentes, por ejemplo, aquí puedo ver las estadísticas. De más o menos cómo ha sido usado. Bueno, este es el RAM que lleva, bueno, un montón de cosas bastante interesantes, diría yo. Lo de las partículas, creo que sí se pueden cambiar. Solo que, la verdad, no encuentro como el nombre adecuado para cambiar eso de las partículas. Pero sé que este plugin usa, supuestamente, una librería del Particle Effect para poder, entonces, utilizar todas esas partículas. Pero, por defecto, es esta rojita. A mí me parece que es la que creo que algunos han utilizado. Y creo que he visto en algunos servidores que la han llegado a utilizar. Entonces, estaría súper bien. Voy a dejar todo esto por defecto así. Porque no voy a hacer cambios más. Me parece que está supuestamente muy bien. O sea, todo esto está perfecto. Y lo guardamos. O sea, solamente los cambios que vamos a hacer son mínimos. Solamente del LAN y algunas cositas por acá que queramos cambiar, pero nada más. Una vez entonces guardado, ahora sí podemos abrir el servidor nuevamente. Y una vez abierto el servidor, ahora sí vamos a entrar a él. Y vamos a mirar entonces lo que sería el plugin como tal, cómo funciona. Ya saben, entonces, tienen que instalar el WordEdit antes para poder utilizarlo. Ustedes ya saben, si no, no pueden hacerlo. Porque en este caso el WordEdit Visualizer no les va a dar esa función. Dios es fuerte en el WordEdit. No, no les va a poder. Tienen que tener WordEdit sí o sí para que funcione. Esperamos entonces a que el servidor inicie. Supongo que a mí me debería marcar que es la verdad algo súper extraño. Y que me tengo que reiniciar como a cada rato el internet. Para yo poder visualizar bien lo que sería el servidor como tal. Me parece una ridiculez, pero bueno. Vamos a mirar entonces. Vamos a esperar eso. Igualmente yo voy a generar el reporte porque es algo que la verdad es muy raro que a todo el mundo le esté fallando. Inclusive a mí ya me está empezando a fallar lo de que el servidor no accede. O si muchas veces accede, pero se tarda un montón y por ejemplo acá no me deja. Puede que también sea un bloqueo específico, por ejemplo, de lo que sería este Levi Mob. La verdad es que no sabría decirlo. Inclusive voy a reiniciar el Minecraft para descartar posibles daños, diría yo. A ver si con eso podemos solucionar este pequeño problema. Y es algo que la verdad es un plugin complemento que yo les quería traer para que ustedes supieran. Y pudieran pues chequear, analizar todo esto, todos estos plugins que yo les he estado trayendo poquito a poquito. Eso sí, me estoy demorando un poquito más en traer lo de los plugins. Porque tengo pues muchas cositas que tengo que adelantar y todo eso. Y que la verdad puede tardar un montón más. Voy entonces a mirar aquí, vamos a hacerlo así grande. Aquí por ejemplo ahora se desapareció lo que sería la imagen. Incluyendo la imagen ahora no me muestra absolutamente nada. Y es que sí, voy a tener que hacer una mini transición para poder entonces reiniciar el internet. Y así poder entonces que funcione. Esto pasa, pero no pensé que me fuese a pasar hoy. Porque ahora en un rato estaba funcionando correctamente y ya no funcionó. Y es que ya no puedo acceder a mi servidor. Si pueden también entonces hagamos, digámoslo así, una manera de que Aternos entienda las cosas. Y si todos podemos ir al foro, lo dejaré justamente en la descripción. Podemos ir al foro y podemos reportar este problema. Que al usted insertar pues la IP, en este caso no te deja acceder al servidor. Si les pasa también a ustedes, simplemente reportenlo y así generamos. Entonces que ellos puedan revisar más a fondo lo que serían estos problemas. Así que voy a hacer una mini transición y vuelvo en un minutico. No demoro mucho. Así que vamos allá. Listo, volvemos entonces. Después de una mini transición, hice pues un reinicio muy rápido del internet. Y ya ahora parece que funciona el servidor. Voy a acceder rápidamente a lo que sería al servidor para que no se cierre. Y es que claro, como yo les dije a ustedes, les voy a dar un mini spoiler de una de las cosas que probablemente vayan a suceder o vayan a cambiar en lo que sería la versión 2.0 de mi servidor. Y es que sí, tenemos este magnífico lobby. Que por aquí hay cositas pues de residuos que dejamos. Y es que claro, aquí entonces tenemos lo que sería un lobby principal que estamos entonces unificando. Porque es una de las cosas que estoy haciendo para reducir entonces un poco lo que sería la parte del lag y la parte del consumo de recursos. Ustedes saben que siempre me gusta que el servidor ande muy bien. Que el servidor no tenga problemas y fallos. Y es por eso entonces que hemos decidido Anonymous y yo crear lo que sería, pues yo le digo Anonymous porque así es el nombre artístico de él. Y es que claro, decidimos crear un lobby principal que tenga temática con lo que sería el servidor de Galactica. Además de eso por supuesto que tenga algunas incorporaciones como Parkour, bueno un montón de cositas que la verdad vienen bien. Una vez entonces hecho esto, ahora lo que vamos a hacer es sacar el WordEdit para mirar entonces como tal, como funciona lo que sería la región. Y si nosotros marcamos una región cualquiera, yo por ejemplo voy a marcar una región como esta. O sea, esta sería la primera. Miren que aquí se me ve por ejemplo el visualizador que es el del LeviMob. Si yo hago esto, miren que aquí se me ve lo que sería el visualizador, ¿lo ven? Si yo desactivo entonces el visualizador que trae por defecto lo que sería el LeviMob. Vamos a ir acá, vamos a ir a Addons, vamos a ir a Installed, vamos a ir a Cuy y vamos a apagar esto. Entonces se me ve por defecto el que trae el plugin, que la verdad viene muy bien. ¿Cuál es el problema entonces de este visualizador? Voy entonces a hacer una región como cuadrada, voy a hacer una región más o menos aquí. El problema del visualizador, no de este, sino del WordEdit es el siguiente. Fíjense que este que es el plugin es bueno porque solamente te marca la parte de afuera, o sea, solamente te marca lo que vos necesitas. Eso sí, te va a bajar un poco los FPS porque fíjense que esto utiliza bastantes recursos del computador. Eso sí, dependiendo pues de la región que usted vaya a marcar, es que te lo va a marcar. Si yo esa misma región ahora le pongo la del LeviMob, se va a ver bien. Pero ¿cuál es el problema? Es el siguiente. Fíjense que me está marcando exactamente todo lo que yo marqué. O sea, todo inclusive pues lo de afuera. Aquí porque no se alcanza pues a ver el color verde, pero voy a seleccionar lo que sería esta región. Ahí se fue, se piró. Vamos a seleccionarla de nuevo. Ahí se ve el verde que sería el primer punto que he puesto. Si quiero colocar otro punto sería este. Y entonces me marca lo que sería esto. No me gusta porque se ve pues como todo en cuadros. Inclusive yo lo utilizo y es bastante útil para esa parte de que vos sabes exactamente qué región así estés lejos. En cambio con las partículas pues como que de lejos no lo ves, lo ves. Entonces desde lejos empiezo yo a ver pero lo que sería la parte que he marcado con el LeviMob. Mientras más cerquita lo que sería la parte que he marcado con lo del plugin, ¿vale? Entonces fíjense que viene súper bien utilizar diferentes cositas para que ustedes puedan ver toda esta parte de las regiones. Y eso ha sido todo. La verdad que es un plugin bastante interesante. Es un plugin que la verdad a pesar de que tiene, es compatible por supuesto con el LeviMob y con muchos otros plugins. Es muy sencillo de configurar. Es muy sencillo también de en este caso cambiarle lo que serían la parte de los mensajitos y todo eso. Entonces fíjense que a mí me parece que está bastante bien. Ya saben entonces que con los diferentes comandos que ustedes tienen acá pueden visualizarlo si lo quieren. Aquí está lo que sería el comando. Con este comando entonces nosotros podemos utilizar lo que sería este comando. Y ahí dice tu visualizador ha sido desactivado. Ahora si yo marco una región entonces este se me va a marcar directamente con la del WordEdit. Mientras ya no me va a mostrar las partículas como tal. Si yo vuelvo ahora y lo activo entonces ya me vamos a lo que sean las partículas. Lo ven tu visualizador ha sido habilitado. Entonces fíjense que ahí tenemos entonces un plugin muy muy recomendable para la parte de los que manejan construcción con WordEdit. Viene súper bien y eso. Yo tengo entonces también lo que sería toda esta parte que vamos a esperar. Si podemos implementarlo a principios de enero del 2018. Esperemos que podamos hacer un poquito de construcción y si podamos crecer juntos. La verdad que agradezco mucho a los donadores que han donado en el servidor. Porque gracias a ellos es que tenemos el servidor en pie todavía. Y que yo sé que muchos se han unido a la causa de poder donar. Y es que claro les voy a dar saludos a los que han donado. Para eso entonces ya saben que la página de donación del servidor es storegalactic.buicraft.net. Y es que claro entonces un saludito para xllhackals y para leitos que han comprado entonces dos rangos bastante interesantes. Y fíjense que ya sabemos que llegamos a la meta de lo que sería este mes. Esperemos entonces podamos llegar y que la verdad venga muy bien el que todos puedan unirse a esta gran familia. Ya saben entonces que la IP también se las dejaré en la descripción. Es un servidor 1.8.x para los que no saben. Y es 100% survival. Así que espero que en realidad les haya gustado este grandioso video del día de hoy. Y si les gustó manito arriba suscríbete, comenta y dale like. Y recuerda pasarte por la descripción que ahí tendrás entonces toda la información que requieres. Para poder utilizar lo que sería este y muchos más plugins. Así que un saludo y nos vemos en el siguiente. Adiós. Les recuerdo que para no perderse ningún video de mi canal. De manera sencilla pueden hacer lo siguiente. Suscríbanse a mi canal justamente en este botoncito. Y una vez suscritos vienen a la campanita. Y luego activan todas las notificaciones. Y de esa manera recibirán siempre las notificaciones de un video nuevo. Saludos.